Y hey, que pasa, buenos días a todos, o buenos días a mis amores como hace Laura Bueno, otro día más, Laura se ha ido a trabajar, yo me quedo aquí, tengo que ordenar otra vez cosas Y na, pues hoy me tendrán que llamar ya por fin para el trabajo y esas cosas, hoy me he dejado la puerta del armario abierta Ja, ja, cierra, puerta del armario Cactus, la cactus, el cactus ahí que me está pirando Y bueno, buenos días Pero mi único somnífero, si mortífero, estrés tensa, mis músculos, discípulo de tu inmensa maestría Cuando no me conocías, voy a vivir en 2000, tu melodía Fuiste mía y solo mía en mis horas de miseria No pones la banda sonora de esta trágica comedia Tú, reina entre mil reyes, cumbre de mis valles, me levitas y así evitas Que tanto odio mi ametrallet Mi favorita, The Nuts Para el que la quiera ver, o escuchar, ver Ver, yo no veo la música, yo la escucho Mejor, ahí, mejor Así me queda de mañana Estoy esperando a que se sequen algunas cosas Y luego recoger el resto Quiero el trabajo ya Porque el trabajo, como es por las mañanas Ahora mismo, bueno, ahora mismo estaría casi a punto de irme Entonces por eso me iría ya a trabajar Y es lo suyo, claro Ganar lo que entra por lo que sale ¿De dónde vienes, amor? No, a curarme A ver Me ha salido un poquito de sangre ¿Te ha dolido? No, soy un hombre Muy bien Yo estoy aquí Mira mis cojones ¿Qué? Yo estoy aquí editando ¿Editándome? Editándote ¿Quién ha cortado esta sandía de una forma tan maravillosa? Yo Mentiroso Con mi habilidad para cortar sandías He sido yo Qué rica Vamos a merendar He sido yo Bueno, bueno, les acabo de terminar de editar Tenemos aquí detrás a nuestro amigo el aire acondicionado Oscar está también aquí Porque ahora ya tenemos los dos escritorios A ver, los dos horneadores Y ya está, pues muy a gusto así En fin, que ahora ya vamos a vestirnos A arreglarnos un poquito Aunque yo voy a salir con el pelo recogido Porque hace un calor que te mueres Y vamos al centro Porque es que ahora se tiene que ver camisetas y zapatillas Correcto Correcto Y tenemos que comprar un calendario Para organizar las cosas Porque hay demasiadas cosas por hacer Y si no te organizas La vida te estalla En la cara Vamos recatando al centro Me has metido la cámara Os quitad Gracias Vamos a ver Vamos a ver Y tú, que si te quedo, a ver que viva la mezcla de fortuna, no sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Y tú, que si te quedo, a ver que viva la mezcla de fortuna, no sé nada de tu filosofía, no sé nada de tu filosofía, no sé nada de tu filosofía, no sé nada de tu filosofía. De que hay nuevos libros de Harry Potter. Estoy nerviosa porque quiero encontrarlos y no sé dónde están, no sé dónde están. ¿Qué me ofreces en tu mano? Una expansión más del Carcassonne. Más, amor. ¿De qué va? La batía y la balcále. Por favor, mirad qué ediciones más chulas. O sea, es genial. Ahí me están llamando. Mirad qué guay. Por favor, mirad qué maravilla. Amor, es muy guay. Cógelo, por fin. Bueno, esta alfombrilla me la voy a llevar porque la necesito. Y hoy aquí, hoy aquí, hoy aquí hay más burbuján aquí. Sí, qué guay. Por favor, mirad qué Funkos más guays. Está Negan, está Daryl. Están los de los cientos. Está Lincoln, Clark, Raven. ¿Me muero ya? ¿Me muero ya o no? Mué, mué, mué. Bueno, amores, Madrid está súper guay porque hay un montón de ambiente. Ya ha empezado el orgullo aquí. Ahora vamos a ir a la calle. Yo puedo encargar porque Oscar le queda a ver por ver una cosilla y ya luego vamos para casa. Pero mola un montón del ambiente que hay por aquí. Vamos a ver por fin una película de Harry Potter. Que ya tengo DVD. El DVD súper antiguo de mi casa. Que esperemos que se vea bien. Pero vamos a ver las películas. Que bueno, Oscar se ha traído todas las suyas. Y también tiene algunas de Harry Potter. Y eso. Ahora que se pone directamente... ¡Hala, se ha alargado! ¿No o no? Creo que sí. Si no, me tomé nada. Se ve fatal. Bueno, amores, creo que no despedí el Daily porque nos quedamos viendo Harry Potter y nos fuimos a dormir automáticamente. Me quedé durmiendo con la banda sonora del final de la película y fue genial. Y nada, ya está. Esta ha sido nuestra noche de San Juan. O sea, no hemos hecho más. Ahora Oscar no está ahí en el Daily. En el Daily de mañana os digo el por qué. Y yo lo despido de aquí. Y nos vemos mañana en el próximo Daily. Un besito muy, muy, muy fuerte. Y nos vemos mañana. ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!